Según el secretario de Planeación, este proyecto del traslado del Batallón del Cantón Norte se encuentra en suspenso por una serie de situaciones en el gobierno central. Bueno, ese proceso del traslado del batallón está, digamos que en este momento en suspenso, porque los nuevos funcionarios del ministerio plantearon unas condiciones que han sido motivos de estudio, de análisis nuevamente, porque ya se había avanzado bastante y la idea era para lograr el cierre financiero de ese proyecto. Aseguró que los funcionarios del orden nacional ya están analizando detalles a fondo del proyecto. Ahora mismo se están mirando detalles allí para, desde el alto gobierno, considerar esos aspectos y mirar a ver si se logra llevar adelante. Pero en este momento está en suspenso. Este proyecto busca convertir 34 hectáreas a vías, parques y zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía. ¡Gracias!